En este video conseguiremos otro cofre de AJ del nuevo evento de Roblox Metaverse tercera semana. Y para esto vamos a entrar al juego de Tablas de Rage. Pero antes de comenzar este video no olvides apoyarlo con tu buen like. Además no olvides suscribirte a este canal si eres nuevo por aquí. Y pues bueno chicos, ahora sí vamos a jugar este juego para poder conseguir un cofre más de AJ. Como ven aquí dice que tenemos que hacer 10 knockouts. Y pues bueno, equipate la hamburguesa o la mesa, ponte enfrente de alguien y vuélvela a lanzar para otro knockout. En cuanto hayas conseguido 10 knockouts te aparecerá misión completada. Y además de haber conseguido el cofre de AJ te darán un nuevo poder en este juego para lanzar a todos tus amigos. Como ven me pareció esta poderosa bola que parezco Goku. Así que bueno, me la equipo y adiós se ha dicho. Adiós Tocino o esquivó. Así que bueno chicos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho consiguiendo otra caja más del nuevo evento de Roblox Metaverse de AJ de la semana 3. Si te gustó mi video ya sabes lo puedes apoyar con un buen like. Además no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video. Adiós.